¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Qué bueno que nos estamos viendo por acá una vez más. Hoy les traigo un caso súper interesante que, bueno, no sé si ustedes ya lo vieron en otro lado, yo personalmente nunca había hablado de él, como que sí lo había escuchado pero no le había puesto tanta atención y ya que le puse atención dije, no, si estaba bastante bueno, entonces se los voy a platicar el día de hoy. Recuerden que por aquí por YouTube voy a estar subiendo videos más largos, voy a estar como intentando subir videos de más de 20 minutos por acá, o sea, 20, 30 y demás. De repente les subo como recopilaciones de los videos que subo a otras plataformas, después de este voy a grabar la intro para ese, entonces si quieren ver pues más videos lo voy a subir en el siguiente y pues bueno, ¿Qué les parece si comenzamos de una vez? Antes de comenzar aquí van a estar apareciendo mis redes, subo diario de videos en TikTok y Facebook, yo sé que muchos no usan esas plataformas, por eso es que les hago las recopilaciones, así que no se preocupen y recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita y por aquí nos estemos viendo y yo espero ya grabar mucho más seguido. Y también recuerden que por aquí se hacen los en vivos con el narrador, ya por ahí les avisamos que va a ser dos veces al mes en cada canal, entonces nada más por Instagram les vamos a estar avisando un día antes o unas cuantas horas antes para que ustedes puedan participar, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Adelante. Ok Fantasmitas, miren, este es un caso que no sé cómo hacerles como una breve introducción porque es como que piensas que es una cosa pero al final es otra cosa totalmente diferente y creo que está un poco más raro de la cosa que ustedes pensarán al principio que es, así que vamos ya a entrar en este caso. Todo empezó, fíjense, les voy a decir, es que les tengo que decir más o menos dónde está el lugar para que entiendan por qué esto se hizo tan grande. Esto fue en una isla de Man, así se llama M-A-N, que dice aquí que es una dependencia de la corona británica formada por una isla principal y algunos islotes situados en el mar de Irlanda, justo entre Irlanda y Gran Bretaña. Pues básicamente es una isla que tiene 572 kilómetros cuadrados de superficie y bueno, esta es una imagen para que se puedan dar cuenta como en dónde pasó. En esta isla fue donde ocurrió todo. Pero bueno, esos son los detalles geográficos. Vámonos de ahora sí. Estos personajes que ustedes están viendo aquí en pantalla son la familia Irving, que estaba formada por James, que es el esposo, por su esposa Margaret y su hija que yo creo que estoy pronunciando mal su nombre, pero es Boy Rey. Pero bueno, vamos a decirle la hija nada más. Como para no trabarme, su hija es Boy Rey y esta hija tenía 13 años de edad. Entonces ellos vivían felices en su granja, todo estaba muy bien. Ellos realmente se dedicaban pues precisamente a su granja, ¿no? Entonces su trabajo rutinario era el campo y sí tenían una perrita ovejera llamada Mona. Entonces básicamente ellos se dedicaban a esto día con día, hacían sus actividades del campo y listo. Entonces su labor era pues la misma básicamente todos los días. Hasta que en inicios de septiembre del año precisamente, 1931, todo comenzó a cambiar como que poquito a poco. Yo creo que estas personas, bueno yo creo que absolutamente nadie se esperaría que algo así pasara. Sí, más bien es eso. Yo creo que absolutamente nadie pensaría que algo así te va a pasar en tu casa donde ya tienes una rutina súper fija y de repente empiezan estas cosas. Ya sabemos, porque ya les he contado yo en diferentes vídeos, lo que es un poltergeist. Poltergeist es cuando empieza esta actividad de que se mueven cosas, de que ya saben, de que dejan una cosa aquí y de repente aparece en otro lado. Entonces tú lo vas a buscar y resulta que está en el lugar donde originalmente lo pusiste, que los ruidos, los golpes en las paredes, los rasguños, todo eso engloba a lo que es un poltergeist. Incluso si hay algún fallo con algún objeto electrónico, es exactamente lo mismo. Todo eso engloba un poltergeist y así se le conoce al fenómeno. Poltergeist a todo esto que pasa, pero pues iba relacionado pues como con un espíritu. Entonces yo creo que si ustedes ya han atravesado pues actividad paranormal en su casa, ustedes saben que empieza como muy poquito a poquito. Realmente es que las primeras cosas son como muy leves que pues nada más porque le pones atención, te das cuenta. Igual ellos. Empezaron crujidos, golpecitos y arañazos como por adentro de las paredes, ¿verdad? Entonces eso fue lo primero que ellos notaron y al ser su casa, o sea, tenía paneles de madera, pues ellos lo primero que pensaron, y yo creo que cualquiera pensaría lo mismo, que eran roedores, o sea, ratas, ratones o algo por el estilo y pues como era una granja pues era como común. Entonces pensaron básicamente que era eso, que eran roedores y pues ellos no querían roedores en su casa y lo que hicieron fue ponerles trampas aquí y allá y ahí las dejaron unos días. Entonces ya las iban a revisar y pues, o sea, les llevaba la atención que no encontraban ningún ratón, es más, ningún animal, no encontraban absolutamente ningún animal en las trampas, pero los ruidos seguían y seguían y seguían e incluso se ponían un poco como más intensos. Entonces sí era así como, entonces esto, o sea, ¿qué tipo de animal es? ¿Qué tipo de plaga es? Porque pues no caen en las trampas. Como les digo, los ruidos se hacían como cada vez más fuertes, cada vez más inquietantes, sobre todo para la familia. Entonces, pues imagínense estos ruidos persistentes todo el día, la familia ya estaba como harta, ya se empezaba a desesperar un poco. Entonces James, que es el pues el papá gruño, o sea, como que quiso hacer un gruñido de un animal, como según él, como para espantar a los animales que estuvieran ahí y yo creo que jamás en su vida se le atravesó la idea que lo que iba a recibir en respuesta a ese gruñido fue otro gruñido y mucho más fuerte que él hizo. ¿Sí me entienden? O sea, gruñe y él se queda así como de que ojalá los animales se vayan y de repente se escucha un gruñido más potente que el suyo, que no sabían de dónde venía. Junto con esto la actividad incrementó un poco porque además ya de los arañazos, los golpecitos en las paredes y demás, ahora había más gruñidos, ladridos y silbidos, les digo, todo adentro de su casa. No era nada como de que se habrá escuchado afuera, no, 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 todo era ahí adentro. Entonces toda la familia todavía a este punto se había convencido de que esto era un animal, que simplemente pues no se quería ir y pues no sabían ni qué era, pero ellos estaban como convencidos de que tenían que sacar a ese animal de sus casas. Pero algo ocurrió un día y aquí fue donde dijeron, creo que un animal precisamente no es, porque ellos de estar así normal con los ruidos que ya había, hubo un ruido diferente, que era el llanto de un bebé y les digo, todo adentro de su casa. Entonces este sonido del llanto de bebé se escuchaba como retumbar, ya saben, como que en todas las paredes de la casa y además notaron que si ellos escuchaban así como de que estaban rasguñando, notaban de dónde venía exactamente, o sea, el punto exacto de dónde venía el sonido y si se acercaban a ese punto, el ruido se movía, como si supiera que se estaban acercando ese punto y el ruido, pues sí, se cambiaba de lugar o lo que sea que estuviera haciendo el ruido, se movía. Y entonces la familia se dio cuenta que no nada más este animal que ellos creían que era, como que imitaba ruidos y podía hacer ruidos y demás, sino que aprendía como que lo que hacía la familia retenía esa información y respecto a lo que hacía la familia, esa cosa actuaba, ¿sí me entienden? O sea, ella sabía que, por ejemplo, les dio miedo la primera vez que se escuchó el bebé llorar, entonces lo hacía de nuevo, lo hacía de noche, ¿sí me entienden? O sea, como que estaba muy extraño. Entonces desesperado todavía, o sea, más de lo que ya estaba James, lo que hizo fue, un día estaban comiendo, estaban sentados en la mesa y se escuchaban estos ruidos alrededor de ellos y ella estaba harto, entonces se para de la mesa y hace así, como ya saben, en la mesa, con las manos y grita con toda su fuerza, ¿quién eres? Pero él más que nada lo hacía como para descargar su frustración, o sea, no porque realmente esperara una respuesta. Entonces, de igual manera, como la vez que gruñó, él esperaba como que pues simplemente escuchar silencio por ese grito que él había pegado, pero no, una vez más se equivocó, porque lo que pasó fue que hubo una vocecita que le respondió y le dijo Jeff, simplemente Jeff, que realmente es que lo escriben G-E-F, pero bueno, se pronuncia como Jeff. Entonces, Jeff fue lo que escuchó. Se dieron cuenta todos de que la voz había salido, les digo, de entre las paredes. Entonces, pónganse en escena ustedes de que, ah, ya me tienes harto, maldito fantasma, ¿quién eres? Y en eso se escucha una voz que te contesta, qué terror. Ellos estaban súper asombrados, extrañados, con mucho miedo de haber escuchado esta voz. Y le siguen haciendo preguntas, o sea, siguen con las preguntas, entonces entablan como una especie de conversación entre ellos y Jeff. Entre las preguntas que le hicieron, sí como que recopilaron cierta información, porque Jeff les dijo, como que se les presentó, porque les dijo que él había nacido el 7 de junio de 1852 en Nueva Delhi, en la India. Ese dato les dio. El punto, o sea, al año en que esto estaba pasando, Jeff en ese entonces tendría que tener 79 años aproximadamente. También les dijo Jeff que él había llegado a esta isla porque un granjero había traído como un grupo de mangostas desde 1912, que él estaba en esta isla. Entonces, cuando este granjero trae este grupo de mangostas, Jeff venía ahí. Y este grupo de mangostas lo trajeron como para controlar la sobrepoblación que había de cónegos. Ok, ya hicieron la unión. Es que este animal, animal entre comidas, es una mangosta. Entonces, si no saben qué es una mangosta, aquí se los voy a poner, es este animalito, está bonito. Pues bueno, Jeff era una mascota. También les dijo que él contaba con habilidades mágicas o con clarividencia y que, o sea, sabía cosas que solamente se podían saber con tecnología invisible. O sea, eso fue lo que les dijo. No crean que yo lo estoy poniendo de más, eso fue lo que les dijo según esto. Aquí están las mangostas, no sé si lo ubiquen. Son este animal que si les pica las cobras, las serpientes y demás, no les pasa nada. Por las defensas que tienen, como que no... pues sí, no les hace nada. Pero bueno, entonces todo lo que les mencionó Jeff los confundió, los asustó de más de lo que ya estaban. Y realmente es que no tenían idea de cómo reaccionar a toda esta situación. Yo creo que absolutamente nadie sabría. Pero Jeff realmente es que no representaba ningún riesgo para ellos. O sea, no era como que los mordiera, les hiciera daño, les rompiera cosas. Pues no. De hecho, ya que tuvieron esta como presentación mutua entre la familia y Jeff, Jeff empezó a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, les recordaba cuando se les olvidaban cosas. Tipo de que si dejaban el fuego en la estufa, Jeff les decía, oigan, dejaron el fuego en la estufa y en caso de que a la familia se le olvidara o saliera o lo que sea, Jeff apagaba el fuego. Entonces, pues era como una mascota. También si se quedaban dormidos, Jeff los despertaba. Incluso hasta dicen que les traía chismes del pueblo. O sea, con esto quiero pensar que salía del lugar y pues volvía a entrar, no sé. Porque incluso también antes de que la gente llegara a su casa, Jeff ya les había dicho, tal persona te iba a venir a visitar. O sea, que sí tenía como ese don de saber qué iba a pasar. Y si había algún perro o alguna criatura también en la propiedad de la familia, les decía, oiga, este perro les va a servir, bla, bla. Pues les ayudaba. Por lo cual, lo empezaron a considerar como si fuera una especie de mascota. Porque pues realmente es que no les hacía daño. La familia ya con todo esto, con un poco más de confianza, ¿verdad? Como que le pusieron un plato a Jeff suspendido en el techo, justo en el cuarto de la hija. La hija como que bajaba el plato, le ponía comida, lo volvía a subir y demás. Y en este momento fue donde la hija hace contacto visual. El primer contacto visual y se me hace que el único que tuvieron Jeff y la familia. La hija fue quien lo vio y se dio cuenta de su aspecto. Porque la hija lo describió como que estaba del tamaño de una pequeña rata, con pelaje amarillento, una gran cola negra tupida y unas extrañas y medianas patas con pequeñas garras. Es decir, como que sí tenía la apariencia de mangosta, pero no. No tanto. Pero sí parecía, pero diferente. Esa fue la primera vez que vieron a Jeff. Y entonces les digo, como ya había un poquito más de confianza, la hija se iba a la escuela y cuando regresaba, o sea, iba caminando desde la escuela a su granja. Y de regreso, hasta los vecinos decían que oían a la hija que estaba platicando con alguien y que otra voz le contestaba, pero realmente es que nunca vieron de dónde venía la otra voz. Simplemente como que la veían hablar y hasta cantar y cosas así. Y pues sí, que alguien le contestaba, pero pues que no sabían de dónde venía la otra voz. En estas pláticas que tenían la hija y Jeff, la hija se anima a preguntarle, oye, dime en verdad quién eres o qué eres, porque pues o sea, un animal no eres definitivamente. Y les aseguro que yo creo en cuanto Jeff le respondió, se arrepintió automáticamente de saber cosas que a veces uno no tiene que saber, como para que no te vuele la cabeza. Porque Jeff le contestó que era un espíritu, un espíritu viejo, así tal cual, y encadenado en forma de una mangosta extra inteligente. Y además le dijo otra cosa que pues ya le dio mucho miedo, porque le dijo, yo soy un fenómeno de la quinta dimensión, tengo manos y tengo pies. Si vieras mi verdadera forma, te desmayarías, te petrificarías, quedarías mumificada, convertida en piedra o en una columna de sal. Obviamente pues la hija tenía, les digo, como 13 a 14 años, y se quedó así como... ¡Ay, qué lindo! Entonces lo primero que hizo fue ir con su papá y decirle, ¿Sabes qué papá? Jeff me dijo esto y por la verdad me dio miedo. La reacción de Jeff fue la misma, también le dio miedo. Entonces lo que hizo fue ir a amenazar a Jeff y decirle que le iba a decir a absolutamente todo sobre su existencia. Esto a Jeff no le gustó, pero la respuesta que dio fue reírse de una forma que asustó a toda la familia. Dicen que era una risa muy grotesca, como muy burlona, como amenazante. Entonces asustó absolutamente a toda la familia. Ya la hija les había contado a sus papás cómo era que Jeff se veía en realidad, ya que ella era la única persona que lo había visto. Entonces un día James estaba como, ya saben, sentado ahí afuera de su casa, viendo hacia su campo y demás, cuando ve como... Pues les voy a poner como si fuera un gato muy grande, pero tan grande y con rayas y así como con la cola negra que parecía como si fuera un tigre. Entonces el papá pues se asusta, se mete a su casa y desde adentro le habla a la hija y le dice, oye, ven a ver este animal. Entonces la hija se acerca, lo ve y le dice, es Jeff. O sea, lo reconozco por la cola y por las patas y demás. También Jeff cambiaba de forma. Porque pues sí, si era un ser interdimensional o si era un espíritu o lo que sea, pues yo creo que no estaba atado a una sola forma. Y la hija pues supo perfectamente que era él. Este animal se voltea leve en la cara y a pesar de que el cuerpo era como de un tigre, la cara era como de un perro, que un perro dogo, que tiene una cara como distintiva, entonces James se asusta, va por su escopeta y sale a perseguirlo. La hija sale atrás de James tratando de evitar pues que le disparara y demás. James, o sea, la ignora, sigue corriendo para alcanzar a Jeff, pero Jeff se le pierde y pues ya no lo ve. Entonces se regresan a su casa, ellos como que pensaron de que ok, ya lo corrimos y Jeff ya no va a regresar, pero no, no, no. Estaban muy equivocados porque Jeff seguía en su casa, simplemente que ya no era bueno. O sea, ya no... Pues es que no, lo habían amenazado, eso no le gustó a Jeff. Y entonces Jeff ya les hablaba con mucha malicia, con mucho odio, los insultaba muchísimo y les gritaba cosas como te seguiré a donde vayas y no te dejaré en paz, insultos como este... Nomo, cabeza gorda y bla, bla, bla. O sea, ya saben como... Este tipo de cosas les gritaba. Y si estaban en el baño, sobre todo a James, que fue el que lo correteó y le quiso disparar y demás, le decía cosas como puedo verte viejo asqueroso, o sea, cosas así. Ya no podían estar como en paz en ningún lado porque Jeff siempre los estaba viendo y siempre los estaba insultando. A este punto, ya la familia Irving ya dice ¿saben qué? Ya le vamos a contar a todo el mundo y le contaron a los periódicos sobre todo lo que pasó con Jeff. Obviamente, como pueden imaginarse, pues la historia tomó muchísima fama, mucha gente le llamó la atención y pues se cubrió por todos lados. Entonces llegó a muchas personas que trataban como de acercarse a investigar, periodistas, reporteros, investigadores, parapsicólogos. Se acercaban y de hecho aquí les voy a poner como el reportaje que se hizo en un periódico, pero si se fijan aquí, dice que la niña tenía poderes de ventriloquismo. Esa es una de las teorías que se tiene porque al llegar la prensa y los investigadores y todo ahí a la casa, pues los vecinos también le decían no, es que nosotros también hemos escuchado la voz de Jeff que conocemos perfectamente a la familia Irving y esta voz que se escuchaba desde su casa no es nadie de la familia. Hemos visto a la niña hablar con alguien y que una voz le contesta, pero pues no sabemos de dónde viene. Incluso también hemos visto animales así como con la cola, pues negra, así tupida, como lo describió la hija. Y les dijeron es que sabemos que es Jeff porque a Jeff le gustaba aventar piedras a las casas de ellos, de los vecinos, espantaba conejos y devoraba gatos. Entonces como que ya lo tenían ubicado no nada más la familia Irving sino todos al alrededor. En la casa identificaron huellas, manchas en la pared y muestras de pelo que según ese pelo pues era de Jeff y pues investigaron absolutamente todo. Del pelo dijeron que realmente ese pelo era de perro y el perro pues era mona, su perra que ya les dije que pues era su perra ovejera. Entonces les dijeron no, o sea, esa prueba como que no porque este es pelo del perro. Otra cosa que vieron fue que en la casa por la construcción de la casa había como dobles paneles de madera ¿ok? Que cubrían las habitaciones interiores y entonces entre una y otra había un espacio de aire y el investigador dijo que hacía que toda la casa fuera un gran tubo parlante con paredes como cajas de resonancia y en una de las muchas aberturas de los paneles debería ser posible transmitir la voz a varias partes de la casa. Aquí fue la primera teoría que le echaron la culpa a la hija y dijeron que ella hacía ventriloquismo es decir como de estos monitos ¿no? De que pues está hablando acá quien está manejando el muñeco y tú no ves que muevan mucho la boca pero le sale la voz diferente. Entonces eso decían que era la primera que realmente la hija había engañado a los papás primero después los papás se dieron cuenta y ellos como que le habían seguido la mentira a la hija para seguir con todo este cuento de Jeff pues como para agarrar fama realmente es que pues si no obtenía ningún beneficio económico o beneficio en general pues no sé como para qué. En el lugar alrededor de la granja encontraron estas huellas que les voy a estar poniendo se supone que es la foto original de las huellas que encontraron entonces se llevaron las huellas pudieran comparar esta huella y decir esta huella es de gato esta huella es de tal lo más cercano a lo que se parecían estas huellas era de un perro pero no o sea no encajaba perfectamente con la descripción de una huella de un perro entonces dijeron bueno parece de perro pero pues no es como tal de perro y definitivamente de mangosta tampoco era entonces esta fue una de las pruebas que dijeron ok puede ser que si estén diciendo la verdad de Jeff la otra teoría que se dijo fue que realmente fue una teoría psicológica porque dijeron que todo lo de Jeff era como una parte escondida de la personalidad de James como que todo lo que hacía Jeff era lo que realmente quería ser James si me entienden más o menos y demás psíquicos además de que ya les habían dicho estas explicaciones y ellos dijeron no realmente es que nosotros creemos que fue un poltergeist no como tal un animal este interdimensional ni nada de eso sino que más bien fue un poltergeist y todo esto les pasó pero así como pasó en otros casos de poltergeist que de la nada llega y de la nada se va pues así pasó con este eso fue lo que dijeron pero a pesar de pruebas de que intentaban con la hija de engañarla para que hiciera la voz de Jeff y demás no pudieron como recopilar ninguna prueba como para asegurar que era mentira para asegurar que era la hija para asegurar que si existiera Jeff o sea no hubo como pruebas ni del disque engaño ni de Jeff ya con toda esta polémica pues los años pasaron y en 1945 James muere y Margaret y su hija deciden vender la casa e irse de ahí lo cual le perdieron muchísimo dinero porque esa granja ya tenía la reputación de que estaba embrujada de que Jeff de que pasaban cosas de que esto que lo otro toda la gente no la quería comprar la malbarataron y se la vendieron a una persona llamado Leslie Graham era un corredor de motocicletas un año después de que Leslie ya estuvo ahí en esta propiedad él de repente dijo ¿saben qué? es que la prensa sigue viniendo acá a la casa y la prensa le disparó y le quitó la vida a Jeff entonces Jeff pues ya no existe y de hecho enseñó como que el cuerpo de una mangosta y dijo aquí está Jeff la hija de los Irving regresa al lugar simplemente para para ver el cuerpo de Jeff y en cuanto lo ve ella dice ese no es Jeff o sea esto es un engaño probablemente para que dejaran la casa en paz o lo que sea pero la hija sabía que ese no era Jeff les repito era la única persona que había visto a Jeff físicamente este nuevo dueño pues hizo un montón de carrera con lo de su pues que era corredor de motos pero fíjense que incluso después de que este nuevo dueño dijo al público Jeff ya se murió Jeff ya no existe la prensa le disparó y demás la gente se seguía acercando a su casa así como en la madrugada y se asomaba por la ventana como para ver si veían a Jeff para confirmar si sí era cierto de que Jeff ya había muerto y demás pero notaban a este nuevo dueño que estaba hablando como así al parecer a la nada y otra voz le contestaba es decir que Jeff ahí seguía y les digo probablemente solo dijo eso como para alejar la atención de Jeff o lo que sea muchas personas se quedaron como a escuchar conversaciones entre Jeff y este nuevo dueño y decían que entre ellos bromeaban hablaban sobre deportes música artes un montón de cosas pero un día este nuevo dueño amenazó a Jeff y le dijo ¿sabes qué? yo ya no te voy a dar comida porque tú no mides tus palabras ante mí que yo soy tu dueño entonces pues Jeff se enojó porque pues él no tenía dueño como tal por lo cual se volvió a reír de esta manera en la que ya se había reído con la familia anterior y nada más le dijo tres palabras que fue viernes de junio eso fue todo y este nuevo dueño les dijo Leslie se quedó así como ¿eso qué? pues crean que casualmente él murió un viernes de junio entonces Jeff ya sabía su destino fue una premonición una maldición o qué pasó esa historia con el nuevo dueño ahí se queda por otro lado la hija de los Irving falleció en el año 2005 y ella hasta los últimos días de su vida siempre dijo que ella no inventó nada que Jeff siempre existió y que a lo mejor aún seguía en las paredes de esa granja a lo mejor ahí estaba atrapado a lo mejor a él le gustaba vivir no se sabe pero que Jeff sí existe o existió incluso en este caso hay libros y me parece que series o películas que lo pueden encontrar así como Jeff la mangosta por si les interesa un poco más de este tema pero ahí está la historia les digo yo al principio pensé pues va a ser un poltergeist y demás pero pues acabó siendo de un animal parlante que resulta ser que era un espíritu pero más bien era un ser interdimensional que a lo mejor pues estaba en otra época quién sabe o sea no sé no sé ustedes qué opinan sobre este caso a mí me gustó mucho les digo pueden encontrar muchísima más información reportajes y demás aquí mismo en youtube o les digo la película se llama seguir la mangosta Jeff o Jeff la mangosta una cosa así pero bueno fantasmitas espero que les haya gustado mucho este video los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente les digo por instagram les voy a recordar cuando va a ser el en vivo les mando muchos besos y nos estamos viendo al siguiente bye chau 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 Gracias.